¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Nos encontramos aquí en las inmediaciones de su sushi favorito, del Palsuchi, el sushi de Miguel Atz. Nos encontramos aquí porque, como algunos ya saben, si están en este video, este cabrón me ganó, pues, el ex flacón. Tú eres un perdedor. Me ganaste por cinco centésimos, güey. Uno, miren nada más. Dos en dos. 24-0-2. A ver dónde gané. Ganar es ganar. Ganar es ganar, dijo Toretto. Pues te traigo aquí, güey, para que pidas lo que tú quieras. Dijiste un buen rollo. ¿Sí explico? Sí, 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 sí. Para que ya digas tú, ya pagó el niñoc. Fue legal, todo bien en casa. Puede ser la cantidad que sea. La cantidad es el rollo que tú quieras, güey. Tú pides, tú pides, tú manchate. No hay problema por nada. No hay límite, no hay límite. Tienes carta abierta. Puedes pedir lo que quieras, nada más. Algo que sí explico. ¿Para qué vas a pedir? ¿Para qué pides varias cosas, pues? Algo, algo, algo decente, güey. Algo que te puedas comer. ¿Qué? Me parece bien, me parece bien. Hálate, pues. Entonces, comenzamos. Con esto, ¿qué es? Pues el pago no, sale. Bueno, raza, ya nos encontramos aquí con el mesero. ¿Su mesero favorito también? ¿Por qué no? Le vamos a pedir lo que... Bueno, el piñata va a pedir, yo voy a pedir otra cosa. Yo voy a pedir, espérate. Un paliño, ¿cómo te quedaría? Ay, con bonglesitos, algo ameno, algo bien. Ey, esa mosca me agradó, me agradó la mosca. Pero no te manches, no te manches. Sí, mijo. Hay un reto aquí, ¿no? ¿Por qué no romper dos retos? Rompí el tuyo y rompo el de aquí. Que para mí no me rompiste nada, la verdad. Ah, ya te entendí. El flacón, el flacón, el flacón. Pero, ¿no le has contado a la gente que en la segunda oportunidad te hice pedazos, va? ¿Eso no lo contaste? ¿Para qué? Pues, para que quede bien también. Dile la verdad, dile la verdad. Tú eres un mentiroso. Y con un tiempo de tan solo 22.45. Y se sube y brinca ahí. Tenemos el conteo de 24 segundos con 72 centésimas. Le voy a adelantar a la gente. No, disculpe, ahorita te vamos a pedir. Le vamos a adelantar a la gente. Vamos a hacer un esflacón versión día del niño con varios influencers. Me agrada. Algo perro acá. Me agrada para desplazarlos también. Ah. ¿Cómo te gusta quedar bien, tacuache? A mí traigo un paliño, güey. Paliño. Paliño. Y pues el té ya lo tenemos aquí. Con Tokio, Japón. ¿Y tú? Yo, yo, movente ese reto, niña. Claro, no. No, no, no. Dejate mamadas, güey. ¿Vas a pedir eso? Sí. Pídelo, pues. No, es imposible. Simón, dame el reto, güey. ¿Cómo se lo va a poder comer? Voy a terminar comiendo yo de ahí. Está malo eso el reto, güey. ¿Cómo era negativo? Está malo el reto, güey. Está malo el reto. Es mentira eso, güey. Es falso. Nadie puede comer eso, güey. Nadie puede. Nadie tiene la capacidad estomacal. Investiguen ahí en internet. Vamos a ver. No, es el reto, güey. Me pone el reto. ¿Cómo te vas a poder comer esa madre, güey? Son dos kilos, güey. Ni los de vegan fascia tienen el estómago tan grande, güey. Saludos por el vegan fascia. Vivan fascia, ahí nos vemos. Piñata, güey. ¿Estás consciente que son dos kilos, güey? Dos kilos de sushi, güey. Hay que hacer un ritual ese. Hay que hacer un ritual, hay que hacer un ritual. Bueno, pues hay que darle. Sí tienes el poder. Yo te puedo jurar que más de la mitad sí me chica. No, pues hasta yo, viejo. Yo tengo fe en mí. O sea, yo creo en mí. Ah, yo también tengo fe en mí, pero no me caben dos kilos, güey. Pero a mí sí. Sale. ¿Sí te entra? Estoy dispuesto. Sale. Sale. Bueno, raza, este caballero dice que tiene el poder para devorarse ese sushi. Sí, sushi. Sushi. Ya hemos establecido que es un sushi, ¿no? Continuamos. Estamos esperando aquí que ya lo tengan listo. Y ahorita volvemos con esto que es el reto para el sushi. Yo también le tengo fe, pero no creo que pueda. Y para mí es un reto imposible. Nada es imposible. Lo que se lo han comido, lo que han hecho es mentir. Sale. Ahí viene, ahí viene. Si te puedes comer el mondón ese. Yo cancelé el otro, güey. Es imposible, güey. No, yo cancelé el otro, güey. Está mal eso, güey. Está mal, está mal, está mal. ¿Qué, güey? El otro no, siempre no, güey. El panillo no. Sale. El panillo se cancela. Esto lo hacemos fácil, güey. Está muy grosero esta madre. ¿Y va? Es imposible. A tu madre, güey. Una discreta ingato. Me llamaba a la acción, güey. Me decía, cómeme. Cómeme. No pasa la verdad, güey. Vamos a la verga. Trátalo, trátalo mal, trátalo mal. ¿Este pago? ¿Qué era dos? ¿Una discreta, güey? Una discreta. Dice que no te gustó la monedad que le di. Esto es más rollo que en la iglesia, la verdad. No, no, no. Te estás metiendo con cosas críticas ahí, amigo, güey. No estoy metiendo con nada. Esa es mi opinión. Sale. La opinión cuenta. Y si ellos no me van a dejar opinar de lo que ellos piensan, entonces ellos están metiendo con mi opinión. Sí, sí, sí. ¿O no? Yo no voy sin nadie. ¿No? Chitón, chitón. Chitón. ¿No habrá tortilla aquí? Pásenme que se guían. Oye, si es cierto, güey. ¿Tiene más queso? No, ya, ya. Está muy bueno el queso, güey. Te quiero hacer el comentario. Al miguel, ¿sabes bueno el queso, güey? El queso babas. O el queso olvidas. Esto ya se te ha cometido una cita romántica, la verdad. Por qué? Música romántica. Lo que más me ha gustado. Fue el abrazito así de sueño. La, la tiene que aplicar, ¿no? Te da sueño, te da sueño. Ay, a verga, le da sueño al viejo, le da sueño. Dame palomita. Sale. Esto no se come educadamente. Tú, madre de la verga, si abres bien la boca siempre. Te suda la nariz bien chistoso, güey. El piñata, bla, 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 bla. Como cuando vas a ver las pestañas. Ay, qué bonitas pestañas. Mmm, piñaca. Encara, Messi. Eres mañoso, güey. Todas te sabes. Te sabes la del sueño, te sabes la de la de la cara. Vamos a grosar esta madre, güey. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que lo hayan logrado? No me meto en esos temas políticos. Escuchame. Ay, a verga, a verga, a verga. Ya dijo Andrés Manuel López Obrador. No va a quedar en provocaciones. Qué buen chuche. Ando en ayunas como de hace cuatro días. Una cosa te voy a decir. En tu vida me volvieras a ganar una competencia. No la cuajas. Sale. ¿Sabes por qué me ganaste la segunda? Porque eres malo. No, señor. ¿Por qué? El Triki no me fue a dormir. ¿Qué te hacía, güey? Tú sabes que el Triki ronca feo. Yo dormí bien a gusto, a disgusto. Porque dormí a gusto solo, pero en el sillón, pues. ¿Y el Chayán? Hombre, el Chayán. Quiero aprovechar este video para establecer una disculpa pública. Y la verga, toda la gente que estaba esperando el video. Lo que pasa es que el traguito es muy importante para seguir hablando. Lo que pasa es que pues tuve un breakdown. ¿Quién sabe qué significa breakdown? ¿Sabes? No sé nada. ¿Cuándo te da bajón? Ah, ok, ok. ¿Un bajón gacho? El ingeniero en bajones. Sí soy, sí soy. Ah, le bajan la suspensión. Se le bajan la suspensión allá. Bajoneo, bajoneo, bajoneo. Ego, yo siento que esto es mi opinión, niño. Es imposible comérselo, güey. Yo soy muy tragón, güey. Tú te vas a... Sale. Pero esto es imposible. Yo opino que este rol es imposible, güey. Todo lo que sueñas se puede cumplir. No, no te voy. No, por eso yo te digo que muchas cosas sí. Yo soñaba haciendo... Quería ser Superman o puede ser Superman, güey. Ese sería... Ese entraría en el todo, güey. ¿Qué? ¿Ese fue tu cobranza? ¿Ahora te lo comes a la verga? ¿Para qué lo pides? Y hay que pagarlo normalmente porque no cumplimos el reto, güey. Es de entre uno y es con... Con té. Y en 12 minutos, güey. ¿Cuánto llevamos, güey? Me llevarle, güey. Me animo a comernos, no a hacernos acá el... ¿Se explica? A la verme chile. ¿Con qué mentirosos ni chile hay? ¿Y este qué es? ¿Pavoso? ¿Papaya o qué? Aguacate. Es que han devastado, güey. A mí no me gusta. Esto es una comida excesiva, güey. No, eso es algo. Yo no quiero nada. No le puedo, no puedo yo, güey. A mí no me gusta. Es que esto es imposible, güey. ¿Qué hacemos con esto? ¿Te lo regalamos a alguien? Prefiero comer mierda que este pastel. Puro veneno. ¿Se lo llevamos a la Gilbertona? No va a venta con él en la cabeza, güey. Hay que llevarlo en suche a la Gilbertona un día. Yo creo que la Gilbertona se nos pede con él en la cabeza, güey. Ay, ay, no. Este es suche. Vaca, saca. No voy a ponerle las gafas porque estoy un poco encaminado. Dije yo, ¿viste? Que llevaba como tres rollos. Cuatro y ahí. Güey, si me lo fuera acabado yo, güey. No, güey. No hay nadie en el mundo, güey, que pueda hacer esto, güey. Ese gallo yo lo traigo. Bueno, sí, sí creo que haya alguien en el mundo, pero no creo que haya alguien fácil, güey. Ni el que estés en ayunas dos o tres días, güey. Mira. Yo vengo en ayunas, güey. ¿Usted podría decir que yo también vengo en ayunas porque no cené y no desayuné? No. Esa madre ya es pobreza a la verga, güey. Te fuiste de paso a la verga. Esa madre ya es hambruna, pues. Vido. ¿Sabes qué? Es lo que más me cae gordo de traer COVID en este momento. Saca hasta la verga. Es la da, güey. Ya me ahogo yo con la saliva. Es que parece que no, pero ya estás viejo, güey. Ya, es mi catre. Eh, güey, qué machinluzco yo con este look. Eh, te copeo, te copeo. Me copea. Eso le hice y se copia, te copio. Sí, no parecemos. Dice, parece a Lord Farquhar, ¿no? ¿Qué le parece, güey? El Lord Farquhar. El ingeniero de Lord Farquhar. Qué video culero, la verga. No puedo opinar ni voy a decir nada al respecto de eso. ¿Qué es la música romántica? Ey, no estás jugando con la comida. No voy a cenar en la noche ni mañana. ¿Y otro? ¿Tú qué no comes en tres días? Es el peor, güey. Es el peor con la carrilla. Es el peor con la llavadera. Sale. Ya digo. ¿Qué le pasa? ¿Contaje? Vamos a cortar aquí. No. Ah No. No. Gracias.